Siendo gobernada de manera excelente por un gobernador al que estimo, valoro y respeto mucho que es Gerardo Morales y también por supuesto con su vicegobernador Carlos Aquín que también lo conozco desde hace mucho tiempo y tengo con él una... con los dos tengo una amistad muy entrañable. Así que venir a Jujuy es un honor y bueno, estamos en el último tramo de la campaña electoral, estamos muy motivados, con mucho entusiasmo, vengo de San Juan en un acto multitudinario que hubo anoche y hoy vamos a hacer también actividades con el gobernador. Con el gobernador estuvimos también en concesión en San Miguel de Tucumán, un acto hermoso en la plaza a la noche, llena la plaza. Y hay una energía de la gente realmente muy fuerte que indica que hay un proceso de análisis y de cambio que se está dando en la sociedad y que creo que nos va a permitir hacer una gran elección el 27 de octubre. ¿Cree que se va a revertir lo de las PASO con las encuestas que se están dando a conocer en estos momentos? Hay algunos datos interesantes que están surgiendo con toda la relatividad que tienen las encuestas pero me parece que lo importante es lo que está pasando en la calle. Cada vez que el presidente va a una ciudad, a una provincia, la gente espontáneamente va a la plaza, multitudes. Una forma de hacer política muy buena en relación a la gente, digamos. En cambio, el Frente con Todos está haciendo una política hacia adentro, con los actores corporativos del peronismo, con el sindicato, con la CTA, con la CGT. Me parece que son estilos totalmente diferentes. Creo que la PASO nos dejó una experiencia muy vital de que hay que ir al encuentro de la sociedad, hay que hablar, explicar y también plantear a los argentinos cuál es el camino de salida de este proceso y cómo tenemos que crecer, que es a través del trabajo, de la generación de empleo. Me parece que hay una sociedad que está comprendiendo y está analizando lo riesgoso que significaría volver al pasado. De llegar nuevamente a la presidencia, ¿qué cambios le pediría al presidente Macri? Bueno, el presidente está implementando cambios ya en el ejercicio del gobierno, algunos que fueron importantes para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, como el aumento del piso de ganancias a 70.000 pesos para eximir a los trabajadores en ese salario del pago del impuesto, la eliminación del IVA, medidas para la PYME y un plan económico que tenga un eje donde el ajuste está terminado y empezamos a plantearnos a partir del orden fiscal y el superávit comercial, un proceso ligado al crecimiento, al desarrollo, al aliento a los sectores que producen, que trabajan. Bueno, hemos resuelto el tema de la energía, es muy importante este tema. Argentina importaba 15.000 millones de dólares en concepto de gas y de combustible y hoy Batamuerta prácticamente está ya con niveles de autoabastecimiento en gas y está exportando gas y estamos muy cerca del proceso también del autoabastecimiento de combustible, lo cual permite a la Argentina tener otra posición, otra fortaleza y esos recursos que antes se iban en importaciones, aplicarlos, digamos, al proceso productivo, al desarrollo productivo. Hay actividades muy importantes en materia energética. Bueno, acá en la provincia de Jujuy el gobernador ha imputado un proyecto de energía limpia con, digamos, energía fotovoltaica, con el sol. A lo largo de la costa patagónica hay un desarrollo de la energía eólica con más de 200 proyectos eólicos que determinan la necesidad de nuevas líneas de alta tensión para transportar esa energía que se está produciendo en la Patagonia. Argentina está cambiando. Lo que ocurre es que hay una cultura donde solamente se habla de lo malo, de lo negativo, se ha hecho toda una apología de la pobreza y la única manera de salir de la pobreza es mediante la generación de empleo. El verdadero paradigma de los argentinos es cuál es la propuesta para crecer, para generar empleo y no hacer un plan para el hambre. Justamente el empleo es uno de los temas que estará en el debate presidencial del próximo domingo. ¿Cómo analiza? ¿Cree que será clave este debate? ¿Dónde usted pedía que estén los dos principales candidatos y no los seguían? No, yo lo que hice es una referencia que estos debates presidenciales permiten competir en el debate aquellos que han obtenido muy poco porcentaje de votos y que compiten con dos propuestas que una ha tenido 8.200.000 y la otra ha superado los 10 millones. Están en un plano de igualdad, así lo establece la ley. Yo respeto las reglas. Se ha fijado incluso un procedimiento para mí muy rígido en términos del debate. Pero bueno, esto es lo que establece la primera vuelta. El escenario del ballotage va a permitir que las dos propuestas se confronten y que los argentinos puedan analizar los dos modelos de país, política internacional, política económica, política judicial, independencia del poder. Temas que me parece que son valores que este gobierno también ha obtenido y que pone a consideración hoy de la ciudadanía. Políticas de lucha contra el narcotráfico, que me parece que ha sido muy fuerte. Inversiones en materia energética. Relación federal con los gobernadores, que me parece que este es el gobierno más federal de la historia argentina. Ha devuelto recursos que el gobierno de la expresidenta en el periodo anterior le había quitado a las provincias. Un 15% le había retenido para la emergencia previsional. Así que me parece que estos temas van a quedar mucho más posiblemente discutidos y analizados en un segundo debate de ballotage. Creo que vamos a tenerlo porque la Argentina está, repito, analizando y reaccionando frente también a declaraciones muy inquietantes que hacen desde el otro sector. Sabemos que tiene una agenda muy importante aquí en la provincia para finalizar una reflexión sobre el Día de la Lealtad. Mira, la lealtad es con el país. La primera lealtad es con los argentinos. La lealtad es con la libertad, con la democracia, con valores que son importantes para la convivencia social. La lealtad también es con valores referidos a la honestidad, a la transparencia. La lealtad también es con el peronismo democrático, republicano, que tiene que oxigenarse, que tiene que cambiar, que tiene que salir del autoritarismo. La lealtad es con la libertad. La lealtad es no avalar ideas radicalizadas que le van a hacer mucho daño a la Argentina, tonterías que se transmiten son cosas preocupantes. Hay muchos argentinos que se preocupan porque también hay muchos argentinos que han ahorrado a través del esfuerzo del trabajo y a lo mejor tienen su propiedad y han hecho un departamento que lo tienen para sus hijos en la universidad o han invertido para alquilarlo y, bueno, en el siglo XXI se enuncian esas ideas. La lealtad es evitar que los gerentes de la pobreza trafiquen con los pobres. Eso me parece que es lealtad, evitar y sacar a los pobres de los planes y llevarlos al mundo del trabajo. Me parece que estos son valores para defender. La sumisión que ha tenido el Partido Justicialista Cristina Fernández de Kirchner impide la renovación, lo dije anoche en San Juan. Hay muchos gobernadores jóvenes del peronismo que van a ver bloqueadas sus carreras y sus proyecciones políticas nacionales frente a la reaparición nuevamente de este protagonismo exclusente de Cristina Fernández y también de la cámpora. Yo creo que la renovación en el peronismo va a ser imparable y que muchos de estos gobernadores que hoy por una cuestión de comodidad o de estar en una zona de confort avalaron esta propuesta nuevamente. En poco tiempo van a estar pidiendo democracia interna, participación. Muchas de las ideas que yo vengo sosteniendo precisamente en este debate y también de cara a mi partido. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y yo quería agradecer especialmente al gobernador y al vicegobernador que... Ay, que el gobernador también dé la bienvenida aquí al candidato vicepresidente y al señor Pichet. Bueno, acá lo hemos recibido con todo el equipo, los candidatos, pero particularmente con Carlos Aquim. Somos, como ha dicho Miguel, amigos. Hemos compartido la política realmente. Así que para nosotros es un orgullo que acompaña al presidente Mauricio Macri como candidato a vicepresidente y esté junto a todos los que queremos un país mejor, un país decente, con respeto, con paz. ¿No es cierto que estemos trabajando juntos en esta lucha? Así que para nosotros es un orgullo recibirlo a Miguel acá en la provincia de Cuscuña. Carlos Aquim también recibiendo al vicegobernador y también como referente justicialista de la provincia. Así es. Recibimos hoy a un amigo, realmente un amigo de años. Hemos compartido la Diputacía Nacional en los años 90 y hemos trabajado mucho a partir del 2000 en la Defensoría del Pueblo, en la relación con Miguel, con Gerardo, desde el Senado. Así que hoy es una alegría recibirlo acá en Jujuy y bueno, acompañarlo en esto que significa cambiar y seguir cambiando nuestro país. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Ahí está la palabra del senador Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente. Volvemos a estudios.